¿Estás haciendo una investigación y no sabes si lo que estás investigando y escribiendo es relevante o si estás haciendo una aportación valiosa? ¿Te parece demasiado obvio lo que estás escribiendo en tu trabajo, teniendo en cuenta que lo que estás haciendo es una aportación personal y profesional? Se habla mucho de que la relevancia de nuestro trabajo sea una aportación que hacemos. ¿Pero qué quiere decir esto realmente? En este video quiero hablarte de tres cosas que puedes pensar y hacer también para asegurarte que estás pisando terreno sólido en todo lo que tiene que ver con el valor de tu investigación y para que te puedas asegurar que con alta probabilidad tus aportaciones sean sólidas y que lo que estás haciendo al final de cuentas valga la pena. Hola, ¿qué tal estás? Soy Nadia Jaquín Fernández, fundadora de Mind Academia, que es una mentoría de escritura. En este video voy a hablar de tres tipos de relevancia o fuentes que podrías explorar para completar, digamos, una idea de lo que significa la relevancia en tu propia investigación y de cosas concretas que puedes hacer para no ir a ciegas. Pero antes de continuar me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal porque así me ayudas a que YouTube muestre con más probabilidad el contenido que publico por aquí y pues que llegue a las personas que lo están necesitando en el momento en el que realmente lo necesitan. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas tres fuentes de relevancia? Que por cierto, puede ser de relevancia pensando en la pregunta de investigación, pero también puede ser la relevancia de la metodología que estás utilizando para llegar a esos elementos de respuesta, digamos. Como dije antes, la relevancia de la pregunta de investigación o de tu metodología está relacionado con la aportación que vayas a hacer con tu investigación. Esa aportación puede ser a dos campos. Pienso yo, una aportación que tenga en cuenta, pues digamos, tu área de estudio académico o también pues una aportación a un campo de práctica, de intervención. Esta es una explicación general de los puntos principales, que son puntos que trabajamos en mis grupos de escritura, también en las asesorías individuales y en los talleres que doy puntualmente. Entonces, un primer lugar donde explorar en búsqueda, digamos, de esa relevancia es tu intuición y tu curiosidad personal. La idea sería que te preguntaras por qué ese tema de investigación en particular es importante para ti. No se trata de hacer una investigación únicamente porque a ti te parece relevante y ya está, pero sí que ese interés personal debería estar presente a lo largo de todo el proceso de investigación y sobre todo, digamos, este interés tuyo debería ser pues la fuente de fuerza que puedas tener también en los momentos difíciles, tanto de la investigación como de la escritura. Y la intuición es una forma bien específica de conocimiento, pues que siento que es el resumen o la destilación de tantos tipos de conocimiento que de verdad es interesante no dejarla por fuera en ningún momento ni obviarla. En segundo lugar, puedes pensar específicamente en, digamos, la relevancia de lo que estás haciendo, lo que estás escribiendo con respecto a un campo de estudio, ¿no? Entonces, para esto es, bueno, es una de las funciones, digamos, de la revisión de la literatura y entonces en ese sentido pues lo que te propongo es que para cada lectura que hayas hecho con la intención pues de entender cuál es la relevancia de tu investigación, pues que te preguntes lo siguiente y es de qué manera apoya este texto la necesidad de mi propia investigación, ¿vale? Y si estabas preguntándote sobre pues la relevancia o aportación con respecto a un campo de estudio, pues tu revisión de la literatura debería pues permitirte hacer un esquema de ese campo de estudio en el que quieres escribir tu propia investigación y que puedas de alguna forma definir los debates principales, los puntos polémicos, los puntos en los que hay un desacuerdo y pues también incluso a nivel metodológico si hay algo que no se esté pudiendo hacer de forma satisfactoria y pues que tú con tu investigación vendrías a hacer una propuesta de cómo superar, digamos, esos obstáculos. En definitiva, estas lecturas deberían de alguna forma darte argumentos para pues apoyar la relevancia de tu investigación. Digamos que esto suena pues bastante, ¿cómo decir?, evidente, sobre todo pues dicho desde una postura externa, pero creo que es interesante y estratégico pues que justamente te hagas estas preguntas al leer. En realidad, esta cuestión sobre la revisión de la literatura es, digamos, uno de los puntos que implica pues más complejidad y representa, digamos, uno de los mayores retos para las personas que están haciendo un trabajo de investigación pues complejo. Así que si te interesa que haga un video específicamente sobre este tema de la revisión de la literatura, por favor, escríbemelo en los comentarios de abajo. Porque en realidad esto, la revisión de la literatura cumple con varias funciones que solemos de alguna forma pues confundir, haciéndonos la vida pues bastante más complicada de la que pues ya realmente lo es por la complejidad que estamos abarcando con nuestros trabajos. Como decía antes, otra de las fuentes de un poco relevancia para tu trabajo, pues aparte, digamos, del académico puramente, es la relevancia que puede tener en un campo pues de práctica o de intervención. Entonces, esto en la práctica quiere decir que pues muy seguramente, bueno, dependiendo un poco de tu experiencia, si has tenido una experiencia pues profesional o personal en un campo de práctica, incluso antes de plantearte hacer una tesis de doctorado o una investigación con respecto a ese tema, o que sean, digamos, ideas acerca de la importancia que tiene un tema en un campo, o por qué has empezado precisamente a investigar sobre él. De aquí pueden venir ideas pues muy interesantes acerca de pues qué aporte puedes estar haciendo con tu investigación, precisamente. Y aquí hay una idea bien interesante que proviene del trabajo de un investigador que se llama Martin Sabransky, que tiene un libro pues que te recomiendo si te interesan estos temas, y es que de alguna forma tenemos o es deseable tener en cuenta lo que es importante en los lugares en los que las cosas están ocurriendo, ¿no? Digamos que lo expreso de una forma bastante general porque esta idea de importancia puede estar relacionada con investigaciones que se interesen por el devenir de lo que llamamos desde lo social, lo político, lo cultural, lo técnico, lo tecnológico y todo lo que tenga que ver con la vida en la tierra. Y las preguntas que te pueden ayudar a responder o a explorar este aspecto podrían ser algo así como, bueno, en esta situación o en este espacio o en este evento o con respecto a este fenómeno, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué dificultades hay? ¿Qué obsesiona a la gente? O si, digamos, tu unidad de análisis es alguna otra cosa que no sea gente, pues en definitiva, ¿qué es lo importante ahí? Y finalmente quiero remarcar una idea que para mí es importante y que no la repetiré nunca pues demasiado, y es que intentes conectarte, digamos, con otras personas, que salgas un poco del diálogo interno y que estas reflexiones no te las quede solo para ti, sobre todo en los casos en los que de alguna forma te hayas vuelto tan familiar o que tu tema de investigación sea tan familiar para ti que dejas de verle un poco el volumen o la textura, digamos, general y que hayas de alguna forma perdido la perspectiva. Entonces, en ese sentido, todo lo que tenga que ver con tener conversaciones académicas será bienvenido. Entonces, en este sentido, por ejemplo, charlas que tengas informalmente con colegas, con compañeros, compañeras, y luego pues que en las conferencias y en los seminarios veas o estudies al menos la posibilidad de tener pues conversaciones muy genuinas con respecto a estas dudas que tienes en relación a las aportaciones que pueda tener tu tesis. Ojalá que pudieras plantearle esta duda muy legítima a tu director o directora de tesis y si por lo que sea, pues tienes detectada a una persona que, bueno, te interesa mucho su trabajo, pues que le puedas escribir un correo electrónico con estas dudas. ¿Y cómo se puede dar forma a todo esto en la escritura? Pues esto es a través de redactar o escribir una problemática de investigación. Pero el cómo se hace esto daría también para otro video, así que va una segunda pregunta para ti y es si tiene sentido, te vendría bien saber un poco más acerca de cómo se escribe, bueno, y conceptualiza una problemática de investigación. Déjamelo saber también en los comentarios de abajo, por favor. Finalmente, decirte que es muy normal y muy legítimo que te estés preguntando e incluso, bueno, cuestionando la relevancia del trabajo que estás haciendo porque al final de cuentas es un trabajo muy costoso a nivel de tiempo, de energías, de, bueno, todo tipo de recursos. Así que te animo a que te hagas estas preguntas que planteo durante el video por mucha ansiedad que te pueda generar. Y también te recomiendo que no te aísles en, pues, estas dudas y en estas reflexiones personales y que, pues, de verdad, no tires la toalla en esto de responder a la pregunta, pues, como dicen en inglés, el so what de tu tema de investigación, el vale y esto, pues, ¿qué? Porque es interesante y que lo hagas de forma satisfactoria para ti, para un campo académico y también para un campo de práctica. No digo que sea necesariamente súper fácil, pero sí digo que es totalmente posible. Si trabajas en la universidad y estás comprometida con el bienestar de las personas que trabajan en tu institución y te interesan, pues, el desarrollo de habilidades, no dudes en ponerte en contacto conmigo, ya que gran parte de mi trabajo está encaminado a lograr que estos conocimientos y estas prácticas lleguen al mayor número de personas posible para que cada vez seamos más las personas que tengamos un trabajo como investigadoras y escritoras que tenga sentido para nosotras y que tenga un impacto positivo no solamente en nuestras vidas, sino en todo lo que nos rodea, para poder tener una vida como investigadoras y escritoras que sea satisfactoria, no solamente para nosotras, sino, pues, que nuestro trabajo tenga un impacto positivo en todo lo que nos rodea. Cuéntame qué te parece este video, dame tu like si te sirve, si encuentras útil el contenido que subo por aquí y comparte tus preguntas aquí abajo porque así me das ideas sobre, bueno, qué videos pueden ser relevantes para ti. Y nos vemos muy pronto por aquí. Venga, pues, un abrazo, mucha estrategia y mucha confianza.